...responder. Santiago. Lo que ocurrió en 2019 son síntomas de falta de paz social. Eso sí es lo que espanta a los inversionistas. ¿Quién dijo esto? Es Ramón López, vocero de sus programas económicos. ¿Esto significa que no hay que asustar a los inversionistas? Porque en este momento hay susto en algunos inversionistas. De partida pienso yo que hay personas que son de origen judío o israelita que están aparentemente asustados porque lo están manifestando en cartas a los diarios y en distintas partes. Ellos me dan la impresión de que son de distintas profesiones, pero también hay muchos que son inversionistas. ¿No hay que asustar a los inversionistas? Yo creo que lo que hay que hacer es hacer lo correcto y lo justo. Y crear un país solidario, digno, que asegure una vida digna para todos y todas independientes del lugar donde se nace. Y que efectivamente además dé garantías que nadie se quede atrás de tal manera que las inversiones que se hagan en nuestro país sean sustentables en el tiempo y no estén a merced de ningún estallido social. El país que nosotros estamos soñando no va a requerir nuevos estallidos sociales y le va a poder dar y asegurar paz y tranquilidad a cualquier inversionista que entienda que quien viene a trabajar en esta tierra puede tener beneficios para él, pero también tiene que tener beneficios para el país en donde trabaja. Y hoy día le puedo asegurar, y hemos tenido conversaciones muy serias, que hay una cantidad enorme de inversionistas extranjeros que quieren venir a un Chile más estable, más digno, más verde, feminista, paritario, plurinacional, intercultural, plurilingüe, porque ese Chile va a ser el que va a terminar con la violencia en los sectores rurales, el que va a poder hacerse cargo de las deudas históricas que tenemos con nuestros pueblos en todas partes del Chile. Yo no estoy hablando solo de la pobreza urbana, estoy hablando de las zonas rurales que no aparecen en ningún programa casi de gobierno. Estoy hablando de los territorios rezagados, estoy hablando de Islas Huichas, estoy hablando de Mañiguales, estoy hablando de Chile Chico, en donde el desarrollo ni siquiera llega. Bueno, eso es lo único que puede dar gobernabilidad y paz y tranquilidad para los inversionistas. Ramón López dijo en una entrevista que los actuales fondos de las AFP son absolutamente privados. de cada persona, no los vamos a tocar, dijo él. La gente podrá hacer lo que quiera con esa plata, dejarla en la AFP, cambiarla al nuevo sistema o sacarla. Pero si uno mira su programa de gobierno, se lee no más AFP en el sistema de pensiones, las AFP ya no podrán cobrar cotizaciones, calcular pensiones o pagar pensiones. Se termina la cotización obligatoria a las AFP y con las cuentas individuales dentro del sistema de pensiones. Se eliminará el retiro programado. Dice también el programa retiro del 100% de los fondos acumulados, va a ser posible. Entendemos que, dice el programa, que son propiedad privada de cada afiliado o afiliada y que ante un cambio del sistema debemos respetar sus derechos de propiedad, pero ofreciéndoles un sistema de seguro social donde puedan voluntariamente depositar sus recursos ahorrados para obtener siempre pensiones más altas que las que entrega el actual sistema. ¿Cómo es la cosa? ¿Se acaban o no las AFP? Y si no se acaban, ¿cómo funcionarán? Y si uno decide dejar su plata en la AFP, ¿cómo podrá retirarla? Y si luego de retirar el 100% de los recursos acumulados, no quiero voluntariamente dejarla en un sistema social estatal, que puede que no me dé confianza. ¿Qué hago? ¿Qué hace la persona? La dejo en la cuenta bancaria, la meto en un colchón. Al eliminar el retiro programado también, ustedes eliminan la posibilidad de que los hijos puedan heredar el fondo al que se ha contribuido durante muchos años. Bueno, yo tengo hijos pequeños. Probablemente la parca viene por mí y me gustaría dejarles algo de los que he ahorrado. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? A ver, nadie está diciendo que ahí no se pueda. Yo lo explico claro. Primero, nosotros decimos, en el sistema de pensiones que estamos proponiendo, que es el sistema que propone la OIT, de los tres peldaños de seguridad social, una pensión básica universal, una cuenta individual nocional que suma a la pensión básica universal que la asegura el Estado, y la contribución del empleador, que aumenta la contribución general al 18%, hace que los fondos que están en la AFP no sean necesarios para este modelo que está asegurado y que funciona, y que tiene previsto incluso generar un fondo con el 8% mientras esto se va acumulando, y los fondos de la AFP quedan fuera del sistema. Y nosotros además le damos la libertad porque creemos en la libertad de las personas, y creemos en la libertad de decidir que ellos, una vez que se jubilan, pueden hacer lo que quieran. Usted puede agarrar su... y estamos permitiendo que la retiren al 100% al momento de jubilarse, o en un caso de enfermedad terminal o grave, y que usted la pueda dejar en la AFP y la AFP le tendrá que respetar su contrato, la podrá llevar a su casa, que ha acabado su tiempo, candidato. ...invertirla o llevarla al nuevo sistema y que le aumente la pensión. Gracias. Gabriel, en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, y esta seguramente es parte de la pregunta que antes quisiste responder, en este Índice de Naciones Unidas que mide el progreso en educación, salud y otras áreas o campos, Chile aparece en el lugar 43, por encima de Argentina en el número 46, de Uruguay en el número 55, y muy por encima de Cuba en el lugar 70, país que lleva ya 63 años bajo un gobierno comunista. Venezuela está en el lugar 113, y Nicaragua en el 128. ¿No le llama la atención que países de izquierda extrema aparezcan tan atrasados en este Índice Mundial de Bienestar y de Desarrollo Humano? En primer lugar, Santiago, me parece que decir que Uruguay o Argentina son países de izquierda extrema es algo que por lo menos merece ser discutido. Uruguay hoy día tiene un gobierno de derecha. No, me arrepiento de esa parte si alcanzan. Me refería básicamente a Venezuela, Nicaragua... Es que no son mis referentes, ni Venezuela, y de hecho yo he condenado públicamente lo que está sucediendo tanto en Venezuela y Nicaragua, y no tengo ningún problema en hacerlo de nuevo, en particular la persecución a todos quienes piensan distinto por parte de esos gobiernos. Dicho esto, los modelos ocasionales no hay un único modo que seguir. A mí me gusta mucho cuando las políticas públicas se hacen pensando con quienes viven en el día a día las políticas públicas que se realizan. En este caso, yo creo que hay que hacer un cambio profundo en el currículum chileno, un cambio profundo que no esté entrenando a niños y niñas solamente para rendir pruebas estandarizadas, que a partir de los resultados de esas pruebas estandarizadas se premia o castiga a colegios, ya sea SIMS, CPSU u otras pruebas más adelante. Creo que es importante fortalecer la educación pública y la comparación con el barrio, por cierto, es importante como un estándar, pero no puede ser nuestro límite. Yo creo que en Chile existe un tremendo, tremendo potencial, y que ese potencial no lo estamos aprovechando porque no les pagamos bien a nuestros profesores, porque no se valoran y este gobierno lo ha hecho muy mal, los ha tratado de todos, de flojos y de todo, y que en nuestro gobierno podría hacerse mucho mejor.